Han pasado 13 meses desde que Johnny Walker puso un pie en una jaula de la UFC, pero el peso semicomplete brasileño cree que los cambios que hizo en este tiempo ausente pagarán enormes dividendos el sábado. Ha pasado tanto tiempo, dijo Walker. Mi última pelea fue en Las Vegas contra Ryan Spahn. Es un largo viaje y aprendí mucho a través de esto. La última pelea de Walker lo vio obtener una victoria por knockout técnico muy necesaria sobre el contendiente en ascenso Ryan Spahn. El resultado rompió una racha de dos derrotas consecutivas para Walker y parecía estar en impulso de recuperar el impulso que había ganado durante la racha ganadora de tres peleas que inició su carrera en la UFC. Sin embargo, un músculo pectoral desgarrado lo obligó a mantenerse al margen durante un periodo prolongado de tiempo. Walker dijo que no se quedó inactivo mientras estuvo fuera y el lugar aprovechó la oportunidad para renovar todo su enfoque de su carrera. Fue difícil, pero fue realmente bueno para mi vida personal porque me di cuenta de muchas cosas que tengo que hacer para convertirme en lo que quiero ser, dijo Walker. Creo que ahora soy más maduro, tengo más experiencia y he aprendido cómo funciona mi cuerpo y además sé qué tengo que hacer para convertirme en campeón y he aprendido de todos los errores. Ahora estoy comprometido conmigo mismo, soy responsable de mi vida y de mi familia. Tengo mucho por lo que luchar y me di cuenta de lo que estoy haciendo con mi vida y luego me comprometí conmigo mismo como si fuera a dedicar el 100% de mi tiempo, así que solo entreno, como, duermo y lo repito todos los días. Me concentro en mi dieta, trato de prevenir lesiones, mejoré todas mis habilidades y el sábado en la noche verán los grandes resultados. Ya sabes, ahora vivo como un campeón. Walker, 18-5 en las MMA y 4-2 en la UFC, regresa a la acción en el UFC Vegas 38, donde se enfrenta al contendiente Thiago Santos en el UFC Apex. Es un enfrentamiento clave en la división de las 205 libras, con Santos actualmente en el puesto número 5 en el ranking y Walker en el número 10, pero para Walker asegura que el número junto a su nombre no es realmente lo que importa. En cambio, se centra en mostrar las mejoras que ha realizado mientras trabajaba ojo a la tutela de John Kavanagh en Irlanda. Mejoré todas las habilidades, dijo Walker. John Kavanagh es muy inteligente, él no enseña tonterías, enseña cosas que van a funcionar. Mejoré todo mi juego, mi jiu-jitsu, mi boxeo, muay thai, lucha libre, así que simplemente llegué a otro nivel. Con solo 29 años, Walker está entrando en su mejor momento atlético. Ya ha demostrado la capacidad de hacer cosas espectaculares en la jaula, pero cree que lo que ha demostrado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Con un nuevo enfoque en todos los aspectos de su carrera, Walker cree que hay grandes cosas por delante, comenzando el sábado en la noche. Estoy aquí para asumir el control, dijo Walker. Voy a aplastar esta división, voy a ser el dueño de esto. Esta es mi división ahora, tengo hambre y estoy listo. Si antes como el joven sin experiencia hice tanto lío, imagínense ahora enfocado de la manera en que estoy, con más experiencia. Ahora soy un hombre, no soy un chico y voy a asumir el control. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del contendiente de las 205 libras, Johnny Walker. Valentina Shevchenko está lista para perseguir una tercera pelea contra Amanda Nunes, pero solo hay un problema, no cree que la campeona de dos divisiones de la UFC quiera tener nada que ver con eso. Típicamente reservada cada vez que aparece el nombre de Nunes, la actual campeona de peso mosca del UFC fue brutalmente honesta cuando se dirigió a su ex oponente durante una aparición en la obra de las MMA el miércoles. Según Shevchenko, por mucho que a todos los demás les gustaría que suceda la trilogía, es Nunes quien probablemente sirva como el mayor obstáculo para esa pelea. Siento que ya no quiere que suceda este combate, dijo Shevchenko. Dentro de sí misma, siente que recibió la victoria de nuestra segunda pelea gracias a los jueces. Ella sabe que fue golpeada por alguien más pequeña y de una categoría de peso menor, es como una especie de presión sobre ella. Es por eso que ella dice, la derroté dos veces, pero es como si esto camuflara lo que ella siente de verdad, y definitivamente si alguien más pequeño que ti te golpeara, te afectaría. Es por eso que siento que ella no quiere que ocurra esa pelea. Recordemos que Shevchenko solo ha probado la derrota dos veces en su carrera en la UFC y ambas pérdidas fueron ante Nunes. La primera pelea fue en enfrentamiento de tres asaltos, donde Nunes obtuvo la victoria, pero Shevchenko regresó en el tercer asalto mientras buscaba el final. La revancha ocurrió 18 meses después con el título de peso gallo en juego, y Nunes se fue con una victoria por decisión dividida muy cerrada, pero Shevchenko siempre ha sostenido que se merecía el visto bueno esa noche. Desde entonces Shevchenko se ha centrado en su carrera en las 125 libras, pero también ha prestado atención a lo que dice Nunes cada vez que surge su nombre sobre una posible tercera pelea entre ellas. Tiene sentido exactamente de esta manera, porque si escuchas sus entrevistas todo el tiempo, ella dice, ¿por qué tengo que pelear con ella? La derroté dos veces, no tengo nada que ver con eso. Y es como cuando empiezas a defenderte con ese estilo agresivo, dijo Shevchenko. Si alguna vez ocurrió un tercer combate, Shevchenko está sumamente segura de que vengará a esas pérdidas pasadas y demostrara que es mejor que Nunes. Este es mi objetivo, sé que cuando peleemos, la próxima vez, estaré lista para hacer cualquier cosa, dijo Shevchenko. Pasó el tiempo y soy una luchadora completamente diferente. Por todas las formas en que a Shevchenko le gustaría ver a Nunes de pie frente a ella en el octágono en un futuro cercano, no llamará a la UFC en el corto plazo para exigir esa pelea. Como campeona de peso mosca, Shevchenko está lista para defender su título contra todas y cada una de las interesadas. Y aunque un movimiento de regreso a las 135 libras para enfrentar a Nunes le atrae absolutamente, se niega a rogar por ello. Estoy aquí y no tengo que ir a preguntar, dijo Shevchenko. No soy la persona que dice contra quién debo pelear. No me gusta la gente que hace eso. No me gusta la gente que dice me merezco el bono y dame mi dinero. Si lo están haciendo increíblemente bien, se les dará. Debido a que la UFC es todo profesional, entienden quién se merece o no. No tienes que venir y decir, ponme en la posición número 1 libra por libra. No siento que sea correcto. No creo que esté bien si tienes un honor. Harías tus cosas en grande y de la mejor manera que puedas. Y luego cuando sea inevitable que ocurra esa pelea, va a suceder y cuando se dé, será mucho más grande. Comenta qué opinas de las declaraciones de la campeona de peso mosca, Valentina Shevchenko. ¿Y quién sería tu favorita en una posible trilogía con Amanda Nunes? Tiago Santos no se sentía como él mismo en sus últimas peleas, pero eso cambió en el periodo previo al UFC Vegas 38. Al encabezar el evento del sábado en el UFC Apex en Las Vegas, Santos, 21-9 en las MMA y 13-8 en la UFC, reveló en una conferencia de prensa previa a la pelea del miércoles que está saludable y listo para comenzar, a diferencia de los combates en su doctor Racha perdedora de dos peleas. Siempre es difícil tener pérdidas, pero eso no me preocupa, dijo Santos. Entiendo todo. Vengo de una gran lesión, así que estas dos peleas que tuve son parte de mi recuperación. Ahora me siento al 100%. Estoy seguro de que seré mejor que mis dos últimas peleas. Santos, de 37 años, se sometió a una cirugía de rodilla para reparar una rotura de ligamento en 2019. Desde entonces no ha tenido suerte, pero Santos sugirió a los escépticos que regresaran y miraran las peleas. No son excusas, es solo que si miras mis peleas de nuevo, puedes ver eso, dijo Santos. Contra Glover, te excederán o patee. Creo que tiré una patada. Contra Alexander Rakic, patee más. Me moví mejor. Estoy creciendo y es un progreso. Esta pelea será mucho mejor. Esta vez, Santos se enfrenta al emocionante enocador brasileño Johnny Walker en un evento principal de cinco asaltos, y Santos no ve el desafío que tiene por delante como fácil. Johnny Walker es un tipo duro, dijo Santos. Lo entiendo cuando la UFC ofreció esta pelea y estuve de acuerdo. No rechace ninguna pelea, especialmente en este momento. Vengo de derrotas y no puedo elegir. Necesitaba entrar allí y demostrar que soy uno de los mejores. Está un poco loco, pero hace bien su trabajo. Tiene algún knockout, pero estoy listo para eso. Hice mi campamento con buenos compañeros de entrenamiento y estoy listo para cada cosa que él pueda traerme. Déjanos comentarios quién crees que se impondrá el sábado en el UFC Vegas 38. Johnny Walker o Thiago Santos. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.